Desde pequeño ha sido lo más importante para salir hacia adelante Fue mi primer amor y también será el último Lo que siento por ella simplemente un hijo Mi razón de ser, mi forma de vida Sin música me pierdo y sin ella está perdida Me cura las heridas y las depresiones Siempre la utilizo cuando vienen los bajones Es mi terapia y a veces me deja en coma A veces me mata pero nunca me abandona Me levanta de la cama, me acelera los latidos Sabe reanimarme si me encuentro desvivido Si no tengo inspiración, me encuentro enfermo Si por suerte me llega, yo relleno mil cuadernos Es la verdad, aunque a veces suene raro Voy a morir con un cuaderno en la mano Escribiendo subo tinta, si no escribo me la suda Llegarán las ideas cuando menos te lo esperas Si por un casual necesito algo de ayuda Me pongo a escuchar music y todo llega Doy gracias al rap, al danse y al soul Al krunk, al R&B y también al bongs No me olvido del reggae ni de movies electrónicas Son los causantes de mi vida tan armónica La música, la que me hace sentir libre La que me hace sentir sensaciones increíbles Vivencias pasadas, hechos del momento Expresar pensamientos, todo lo que llevo dentro Me siento grande cuando escribo en mi cuaderno Mi creatividad vuela libre como el viento Me ausento a estar en otro planeta A ti te lo transmito solo con mis letras Música, rap, como estilo de vida Música que expresa historias vividas Historias pasadas, historias del recuerdo Historias que yo cuento, historias que yo siento Viajo a otro mundo, hago parar el tiempo Soy el único dueño de todo lo que cuento Mi vida se basa en esto, plasmar en folios El amor y el odio que dentro contengo Inspiración, nunca me hará falta Y mucho menos, echarle ganas Seguir adelante, escribiendo rap Sentimientos de amor que produce el Bombo Club Música Música Gracias por ver el video.